¿Ese hijo predilecto? Ay, muy emocionado, la verdad que sí. Fue muy bonito. Te amo. Gracias por estar conmigo siempre. Siempre. El primer agradecimiento probablemente sea para mi padre, que desgraciadamente hace un tiempo que aunque sigue estando presente, ya no está. Está en otro mundo completamente diferente en el cual ya no nos reconoce a ninguno. Bueno, solamente a Mari. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!